Continúa la angustia para la familia de un adolescente de 16 años de edad secuestrado el pasado 17 de septiembre en el corregimiento de Guamalito, del municipio del Carmen. La Defensoría Regional del Pueblo viajó este martes a entrevistarse con la madre de la víctima al tiempo que desde Bogotá se emitió un comunicado en el que rechazan los secuestros cuyas víctimas han sido niños y adolescentes, destacando el caso registrado en la provincia de Ocaña. La Defensoría del Pueblo consideró el hecho como inconcebible por tratarse de un estudiante de un décimo grado, quien fue secuestrado, según información recopilada por el organismo, por hombres que llegaron en motocicletas y con armas, sacaron al menor de la cancha y lo llevaron hacia la vereda El Torno y después se perdió su pista en la vía que une al corregimiento de Cartagenita con Convención. Según el comunicado, la Defensoría tomó contacto con la familia a la que le ofreció acompañamiento psicojurídico frente a este caso, que se convierte en el octavo secuestro ocurrido en la provincia de Ocaña durante el 2015, circunstancia que preocupa a la entidad puesto que se trata de un tema que había sido controlado por las autoridades. La Defensoría también aprovechó para recordar que Ramón José Cabral Escamacho, alto consejero de la Gobernación de Norte de Santander, fue secuestrado el pasado 3 de septiembre sobre una carretera de la vereda Venadillo de Ocaña y hasta el momento no hay información sobre su paradero.